Hola, mi nombre es Aguina Steinor Anbuena y soy estudiante de Geología de la Universidad de Andrés Bello. Lo que me motivó a estudiar esta carrera fue que siempre he sentido una fascinación por el mundo que nos rodea y porque abarca una amplitud de estudios, desde la roca más pequeña hasta la exploración del espacio y las montañas más grandes. Lo que más destaco de la UNAV es que se preocupa realmente por el bienestar de sus alumnos y los profesores están siempre dispuestos a ayudar. Por otro lado, hay una amplia variedad de actividades extracurriculares que hacen que la experiencia universitaria sea enriquecedora y satisfactoria. Lo que más me gusta de la Maya es que no solo se enfoca en la teoría, sino que también tenemos la oportunidad de poner en práctica nuestros conocimientos en laboratorios equipados con gran tecnología y en salidas en terreno, donde podemos ver en vivo y en directo los fenómenos geológicos que estudiamos en clase.